Bienvenidos al canal del Conspiraloco, publica el portal matrissur.org, un contratista pierde planos confidenciales del edificio de la agencia de inteligencia británica MI6. El servicio de inteligencia secreto del Reino Unido despidió a la empresa Balfour Beatty como contratista de construcción luego de que esta última perdiera planos confidenciales de la sede del MI6 en Londres durante trabajos de renovación informa The Sun. La pérdida de los documentos se descubrió hace unas semanas después de que los planos desaparecieran de una habitación segura en la que se mantuvieron durante la duración del proyecto. Los dibujos compilados por Balfour Beatty mostraban información sobre la sede de la agencia de inteligencia extranjera del Reino Unido y podría ser útil para estados hostiles, grupos terroristas o pandillas del crimen organizado, según el medio. Los planos contenían detalles como ubicaciones de entrada y salida, alarmas y otras medidas de seguridad, locación de escritorios y el cableado del edificio. Los archivos se mantuvieron en una habitación segura a la que solo tenían acceso unos 40 contratistas. Gracias por ver este video y por compartirlo. ¡Gracias!